A veces el Espíritu Santo no puede regalarnos su vida y su paz o no puede obrar en nuestra existencia porque estamos obsesionados con algo y queremos conseguirlo por el camino equivocado. Es cierto que necesitamos amor, todos lo necesitamos y si alguien dice que no necesita amor, está mintiendo, se está engañando a sí mismo, se ha cauterizado para no sufrir. En el fondo de su corazón hay un niño necesitado que está gritando de frío y abandono pero nunca lograremos el verdadero amor que necesitamos vendiéndonos a los demás, tratando de hacer todo lo que esperan de nosotros para que nos quieran, violentándonos por dentro y tratando de ser lo que no somos. Si renunciamos a ser nosotros mismos, ellos no amarán nuestro ser real, amarán solo una máscara. Esa apariencia que hemos fabricado. No seamos injustos con nosotros mismos y con Dios, seamos lo que tenemos que ser, nuestro verdadero ser, el que Dios ha creado. Es cierto que tendremos que cultivarnos, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Por eso es mejor dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de entendimiento. Cualquier amor verdadero no es más que un reflejo del Espíritu, que es amor sin límites. Y es un amor que nos quiere como somos y que solo espera que seamos nosotros mismos. Cuando Él nos toca por dentro para embellecernos, lo hace respetando esa identidad que Él ama. Pidámosle entonces que destruya nuestra máscara y haga brillar nuestra realidad más bella. Ven Espíritu Santo y transforma nuestro corazón. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete. ¡Suscríbete!